Vive las emociones de un verdadero Rally por Colombia con Gelatina Gelada. Obtén un juego de Rally y participa en la rifa de karts, bicicletas y carropatines. La caja grande de Gelatina Gelada contiene el mapa y las instrucciones para jugar. Y también el cupón para participar en las rifas. Lee bien las instrucciones y diviértete. Rally Gelada por Colombia, dos promociones en una. ¡Todos podremos ganar con Gelatina Gelada! ¡Gracias!